Se avecinen tres puentes festivos y eso implica que cientos de miles de personas van a salir de viaje, muchas de ellas en motocicleta. Para todos ellos, la compañía Auteco recomienda verificar previamente el nivel del aceite, la presión del inflado de las llantas, el estado de los frenos y la tensión de cadenas y elementos de transmisión. Si la moto es refrigerada por algún fluido, revise su nivel y chequee el estado de los portaequipajes y sus anclajes. Cerciórese del buen funcionamiento del alumbrado, ya que las motocicletas deben transitar siempre con las luces delantera y trasera encendidas. Los cascos, chalecos reflectivos y elementos de protección deben ser los adecuados. La documentación del conductor y la revisión técnico-mecánica de la moto deben estar al día. Descanse antes del viaje, haga pausas cada dos horas de recorrido. Vaya con precaución, respetando siempre las señales de tránsito. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.